El Maestro de Maestros Gran admirador de la música del Cholo Berrocal Bueno, esta grabación es una grabación improvisada En la cual queremos traer gratos recuerdos Para toda, para toda aquella gran multitud De hinchas, de fanáticos del gran Isidoro Berrocal Maestro Rolando, buenas noches Mi querida, qué gusto de saludarte Aquí para... Pídemelo, voy a tratar de recordar Porque hace muchísimos, casi 50 años Que ya no tengo el Cholo Berrocal Bien, efectivamente vamos a hacer Unas cuantas introducciones De algunos temas que hizo popular El Cholo Berrocal Con la magistral compañía del Maestro Rolando A ver Maestro Rolando De repente... A ver, de la que se acuerde Pero no sin antes De repente partir por el tema símbolo Que usted grabó con el gran Maestro Juan Isidoro Berrocal Payaso Por favor Por favor, desde ya Pido de repente Pueden haber algunos pequeños errores Pero ustedes harán comprender A ver Maestro, por favor Vamos a tratar de recordar A ver, cómo no A ver, cómo no Riendo hoy por la vida Tratando de ocultar Con su pena Riendo hoy por la vida Tratando de ocultar Con su pena Que lindo Maestro Por favor Hay un temita que usted se inspiró Y que también fue el A o B Justamente de ese disco Vida Gran composición de usted Y que todo el Perú la recuerda Sería usted tan gentil A ver, a ver, a ver, a ver Por favor A ver Tu vida Amada de mis sueños Eres el ángel De los ángeles Y que es El ángel de los ángeles Es el himno de Chincha. Seguramente usted ya recordará, pasará por su mente. ¿Cómo se llama ese título? Peatita Melchorita. Peatita Melchorita. Peatita Melchorita. Peatita Melchorita. Este hermoso tema, cuyo título es maestro. La acción del chalpón, eso es un lindo. Es un himno de Motupe. De mi gran amigo el diablo, Héctor Torres Vicer. Así es. Voy a tratar de recordar. A ver, recuérdeme eso, por favor. De mi gran amigo el diablo, Héctor Torres Vicer. Al vuelo en mi corazón. Como tu ve tierra asalta, te suelo y me extraño. Y aunque pasen los años de ti, no olvidaré. Y aunque pasen los años de ti, no olvidaré. Qué lindo, maestro. Qué hermosa música que usted ha creado y nos ha, de una u otra manera, nuestras almas nos las ha hecho revivir, maestro. Gracias por tan lindos los temas, maestro. Yo soy un regalo para la posicidad. Maestro, yo creo que lo que usted hizo en un temita muy especial y puede significar mucho para todas las personas que tocan la guitarra. Y sobre todo, que tocan nuestra música peruana. Toda guitarra tiene un gemido, tiene un sonar, tiene una queja. Y este hermoso tema y esta introducción de ese gran tema, que yo recuerdo que usted me dijo de que a usted se inspiró en esta canción porque así usted afinaba la guitarra. Yo quisiera que, por favor. Efectivamente, esa es la introducción. Me afiné a mí, me hizo así. Maestro, por favor, un pequeño, un pequeño, un pequeño corte. Una vez que termine usted a hacer la introducción, vamos a alcanzar una pequeña partecita. Y después usted continúa con esa gran segunda parte porque la segunda parte de este tema es precioso. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Inicia. Mijita. Mirita, no es un señor. En cada cuello, un gran corazón. Que van entornando sus escritas a discutir el día pasó. La belleza de tu vida, su risa y su casa Con una sonrisa de gozar y con un gran amor de miel La belleza de tu vida, su risa y su casa Con el respeto que tú dices, a ver, que recuerda, a ver, que es lo que quisiera Voy a tratar de recordar algunos temas Hay un temita que me ha dado hace muchos años Más o menos por el año 59, 60, algo que es ese El sentimentalismo El día en que yo muera, no quiero querer morir Alguna y quisiera que me pique encapa En un yataú, un estreno que diga Y hace de vez de que sea El himno maestro Maestro Rolando Todos los que admiramos a Juan Isidoro Barocal Sabemos perfectamente de que él es oriundo de un distrito de Arequipa Efectivamente, a ver, ¿esa introducción la recuerda? Voy a tratar A ver, a ver, por favor A ver, a ver, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!